Esta especialidad es una de las, yo creo que la más interesante dentro de la pediatría porque nos encargamos de cuidar el cerebro de los niños, de los niños pequeños y verlos crecer y desarrollarse es una experiencia fascinante. Esta es una disciplina que ha empezado hace no mucho tiempo, está creciendo y estamos aprendiendo mucho, la neurociencia ha avanzado muchísimo, las imágenes, entonces cada vez aprendemos más. Además de eso tengo 15 años de experiencia en neurología de recién nacidos, pues es muy importante cuidar el cerebro de recién nacido porque es la razón por la cual somos las personas que somos, nos vamos formando desde muy pequeños, incluso desde el útero materno y luego después de nacer este cerebro va creciendo, idealmente en un ambiente favorable y va desarrollándose y adquiriendo habilidades y hace que nos convirtamos en las personas que somos. Es el lugar donde puedo hacer esta especialidad tan bonita en neurología de recién nacidos plenamente. Hay pacientes muy complejos, con muchas necesidades y tenemos un equipo de trabajo que nos acompaña a cuidar a los bebés de la mejor manera posible. Es un trabajo por el cual yo tengo un enorme orgullo.